¡Párate! ¡Estás entrando a un mundo mágico! ¡Estás entrando! ¡Estás entrando! ¡A un mundo máximo! ¡En el cual escucharás! ¡Lo mejor de la música! ¡De esta manera llegamos a ti con todo impacto! ¡Y la música reproducida en el formato digital! ¡Para asegurar a todo nuestro auditorio y a toda la banda seguidora! ¡Simplemente lo mejor de lo mejor! ¡Venga vida! ¡A un DJ del mar! ¡Más fuerte que nunca! ¡A huevo! ¡Todo listo y preparado para dar inicio! ¡Tan si! ¡A los inicios! ¡Bienvenidos! ¡Muj ¡Mor! ¡Más sabroso! ¡Suscríbete al canal!